¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la bienvenida, Juan. Pues al igual, como lo dijo Alejandro, hablar un poquito de lo más hermoso del mundo que es el fútbol. Y como bien lo dijiste, inclusive, aunque se hayan detenido las actividades... Sí, ahorita intentaremos reconectar un poco con Luis. Mientras tanto, saludo también con mucho gusto a Óscar Flores. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Juan, Fernando. Un saludo a Luis, a Alejandro, a Arturo y a los que nos ven el día de hoy. Pues sí, como lo comentan ya, pues un poco para hablar del mejor deporte del mundo. Un poquito el pambol, dejando de lado este mal sabor de boca que nos tiene la cuarentena. Y pues hablar de lo que se viene en la Liga MX, que son bastantes temas. Totalmente de acuerdo. Señor Arturo Aguilar, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Romero. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Luis, Alex, Óscar. Que me da mucha felicidad estar de nueva cuenta en Pamboleros, ahorita en esta modalidad cuarentena. Pero siempre con el gusto de poder charlar con grandes conocedores como ustedes de este hermoso deporte. Que ahorita, en otras latitudes, ya nos empezó como a emocionar, a calentar un poco más. Para lo que ya podría ser el regreso de la Liga MX. Aunque controversial, porque tal vez en nuestro país no se vive el mejor momento para una reactivación de esta actividad. Pero, pues bueno, es precisamente de lo que estaremos hablando, pros y contras. De todo lo que se podría venir hoy en día con la Liga MX. Sin duda alguna. Fernando Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan, Luis, Alex, Arturo y Óscar. Contento de estar aquí, de poder platicar un rato, charlar. Porque significativamente, pues es complicado, ¿no? Hablar de fútbol mexicano con estas decisiones que todos hemos visto, escuchado. Cuando tenemos ejemplos, ¿no? Que podríamos tomar de afuera. Totalmente de acuerdo. Y bueno, señores, pues vamos a comenzar. Porque hay muchos temas en la agenda. Empecemos primero que nada con lo más próximo que se nos viene. Que es la famosa Copa GNP. Este torneo, pues de alguna forma podríamos llamarlo improvisado. Que se han sacado de la manga las televisoras. O al menos así lo dice la Liga. Porque aparentemente ellos se lavan las manos. Un torneo que bien podría ser como una mini liguilla. Ocho equipos divididos en dos grupos. Jugarán en dos sedes. Y que arranca el próximo viernes. Bueno, ya estaremos analizando los partidos un poquito más adelante. Pero primero que nada quisiera saber su opinión respecto a este certamen. Porque al día de hoy todavía se siguen dando casos de... Bueno, se siguen confirmando casos positivos de COVID-19 en algunos equipos participantes. Como lo es el caso de Cruz Azul. Que es creo que el más sonado hasta el momento. Y no sé si creen ustedes que deba de jugarse o no este certamen. O simple y sencillamente es un capricho más. Alex. Ay Juan, pues ¿qué te puedo decir con este tema? Es increíble que... Entiendo que necesitamos reactivar la economía. Y obviamente reactivar el fútbol. Pero me queda claro que lo de Mazatlán... Porque de otra vez tuve una polémica ahí con Twitter. Con unos tuiteros que conozco. Porque me queda claro que no es el COVID lo que canceló el clausura 2020. Sino el tema de Mazatlán. Eso quedó clarísimo en el tema de que ahora se sacan de la manga este torneo de pretemporada. ¿Y por qué entonces mejor no reactivamos el clausura 2020? Pues porque obviamente ya no podían reactivarlo con Monarcas Morelia, ¿no? Entonces se piensa ahora con Mazatlán. Y ahora ya se sacan de la manga este torneo en un momento de altísimo riesgo. Porque como bien lo comentas tú, Cruz Azul ya anunció que 8. Ya después dijeron que en realidad nada más son 3. Pero que 7 están indeterminados y que de esos 7 otros 2 más podrían ser. El problema es que yo siento que ni siquiera en el caso de Cabecita y de Rafael Baca, que unos días antes habían dado positivo, todavía ni siquiera cumplieron el tiempo de 14 o 15 días que tienen que estar sin entrenar. Ni siquiera el protocolo lo están cumpliendo. Entonces ese es un tema muy importante y que no se está considerando. Veamos, para eso va a servir el torneo este de la Copa por México, ¿no? Para ver los protocolos. Pero si estamos empezando de esta manera, es cierto. Después especuló que Toluca también los tiene. No se ha dicho nada oficialmente. Que Pumas, ya Pumas ya salió a desmentirlo, obviamente. Bueno, o a dar su punto de vista. Pero lo cierto es que la Ciudad de México, pues, es la que más casos tiene. Se dijo desde el principio. Si les ayudó bastante que las autoridades de salud dijeron que hasta con semáforo rojo se podía jugar a puerta cerrada. Eso es lo que les ayudó. Porque me queda claro que en Jalisco, allá en Zapopan, donde está el estadio Acro, no hay tantos casos. Entonces todavía está más tranquilo. Pero aquí en la ciudad no se debería ni de jugar. Nada más es por el hecho de que se necesita reactivar. Pero la verdad yo creo que no es el momento para ello. ¿Se debe de jugar o no, Óscar? Pues, mira, yo qué te puedo decir. Yo siento que es un capricho más de los federativos aquí en México. Bien lo comentaba Alex. Es capricho económico nada más y nada menos de la Federación Mexicana del Fútbol. ¿Por qué lo pongo así, Juan, compañeros? Porque son incongruentes con todo lo que dicen. Ya comentaba Alex de lo de Monarcas Morelia. Si quisieron hacerse los buena onda, si lo queremos poner así, cuando cancelaron el clausura 2020 para que no hubiera contagiados, para que la salud de los futbolistas no se viera afectada. Resulta que días antes de que, si de por sí, el 24 de julio se me hacía, no sé ustedes qué piensen, muy prematuro pensar en un arranque de la Liga MX, escasos 13, 10 días antes, armas una copa de la manga, que aunque diga la Federación que ellos no tienen nada que ver, claro que tienen que ver, porque si por ellos hubiera sido, no se hace. Ellos son los que mandan y ellos quisieron que se reactivara el tema económico. Está clarísimo que los jugadores pasan a segundo término, no los ven como humanos, los ven como material de trabajo nada más. Y para mí no debería de jugar, si ya lo comentaban, los casos de Cruz Azul que dieron mucho de qué hablar. Estaba el caso de Toluca que también nos ha dado. América es uno de los equipos que por ahí se ha mantenido con bien en todo este tema. Pero sin duda creo que estamos en un lugar donde hay más contagios y donde está peor la cosa. Y no, sin duda no se debió haber jugado. Eso es algo más de las incongruencias de la Federación, Juan. De acuerdo. Luis, tomando en cuenta el caso Cruz Azul, se habla de que hay un gran número de infectados, por así decirlo. ¿Y tú crees que si ya se van a mantener en esta postura de jugar la famosa Copa GNP, ¿debieron de sacar al conjunto celeste? ¿O qué medidas se debió haber tomado en este caso? Como bien sabemos y como lo han mencionado, el torneo está hecho por las televisoras, sobre todo por el caso de Televisa o TUDN, que son los dueños de la transmisión de la mayoría de los equipos. Originalmente el torneo se creó con esa idea, de jugar con puros equipos de TUDN. Ahora con la añadición de TV Azteca, como lo hemos visto en las finales pasadas, pues se busca tener un alcance mayor para recuperar el dinero de los patrocinios. Cruz Azul hoy salió a decir que ellos iban a jugar, o bueno, entre ayer y hoy salieron a decir que iban a jugar porque tenían un compromiso que habían hecho para jugar el torneo. Hay que recordar que Cruz Azul es uno de los cuatro grandes. Si lo sacas, al equipo que metas no va a tener el mismo alcance, que es mucho el cuestionamiento que teníamos de por qué Mazatlán. Mazatlán al final del día entra porque es el que trae dinero ahorita y el que quiere llevar su marca a ser reconocida a nivel nacional. Todos traemos la intriga por todas las peleas de Twitter que ha tenido el Mazatlán FC de cómo van a jugar. Todos queremos ver, la verdad, o la gran mayoría de las personas quieren ver al Mazatlán perder o quieren ver su verdadero funcionamiento o queremos escuchar el pues no que arrebatando. Y por eso mismo genera una intriga el poder ver al Mazatlán en este torneo. Yo honestamente, y creo que se lo propusieron a Cruz Azul, era jugar con la Sub-20 el torneo por lo mismo para evitar a los infectados. Pero al mismo tiempo, si no sabemos que en el primer equipo la cantidad real de infectados, ¿tú crees que en la Sub-20 va a haber, vamos a tener la noción de cuántos infectados hay ahí? No, obviamente no. Yo en lo personal creo que si bien por la parte comercial que están buscando de recuperar el dinero que han dado patrocinadores, el recuperar el dinero invertido de seguir pagando los sueldos de los jugadores que aunque en algunos clubes se redujo la cantidad pagada, sigue siendo una gran cantidad o grandes sumas de dinero que los equipos no están recuperando ya que el jugador no les está haciendo un asset efectivo en este momento. Honestamente, y como lo mencioné, yo creo que no se debería jugar la Copa porque estamos en el punto más alto y los casos siguen creciendo. Y en Alemania y en otras ligas europeas, se dijo que si se veía un solo aficionado cerca del estadio, se suspendía el partido. Mi pregunta es, ¿la Monumental no se va a ir afuera del Azteca? Digo, ¿de CEU? ¿O la Rebel no se va a ir a parar afuera de CEU a echar porras desde afuera y a ver cómo ven el partido? Eso es también otra cuestión, que nosotros no somos tan educados, que en la MLS se va a llevar el torneo Orlando porque es donde hay menos contagiados y aquí lo vamos a jugar en la Ciudad de México que, pues como sabemos, los medios en México están centralizados en la ciudad, son medios locales que se transmiten a nivel nacional y en Guadalajara, que si bien es una ciudad con menos contagiados, no deja de ser una ciudad metropolitana aquí en México que va a tener a mucha gente y pueden incrementar los casos de contagio. A lo mejor si nos hubiéramos ido más al norte, a lo mejor inclusive a plazas que no fueran necesariamente futboleras, pero que contaran con estadio y con casos bajos de COVID. Y cedo la palabra porque si no me sigo. No te preocupes, Luis. Señor Aguilar, retomando un poco lo que acaba de mencionar, Luis, yo le pongo un escenario. Llega Cruz Azul al estadio de Ciudad Universitaria, ellos pues aparentemente limpios, pero bien sabemos que se puede escapar por ahí algún infectado, podría decirlo. Van a estar en un solo estadio los que le gustan cuatro equipos, en un solo estadio. Entonces, ¿no habría riesgo también de que evidentemente no solo la máquina, sino los otros equipos que van a jugar con ellos y que algunos van a compartir vestidores también, estén expuestos a contagiarse? Sí, por supuesto, señor Romero, porque al final del día el fútbol es un deporte de contacto y lo hemos visto en las ligas europeas, ¿no? A pesar de que se les dijo o se les recomendó, porque después salieron a aclarar que no era una regla el no festejar juntos, el no festejar abrazados, sino era más bien como una recomendación, pues al final del día sabemos, porque lo vimos, porque lo jugamos, porque lo estudiamos, si bien aceptan esta palabra, sabemos que en el fútbol, en los cobros de tiro de esquina, en los cobros de tiros libres, se juntan los jugadores y cuál se usan a distancia, ¿no? Entonces, obviamente si hay un jugador infectado dentro de los de Cruz Azul en el terreno de juego, obviamente es un riesgo para los 22, no solo para sus compañeros, para sus rivales, sino con cualquiera que tenga una proximidad, porque obviamente no van a jugar con tapabocas. Entonces, sí es complicado el poder asegurar, como mencionaba muy bien Alex, ¿no? Este, Rafa Vaca y Cabecita ya están libres de COVID, ¿sí? ¿Seguros? O sea, de dos, tres días que salieron a decir que son positivos, a que ya están entrenando, ¿ya? O sea, ¿se les quitó como una gripa? No creo. Entonces, es muy difícil. Lo que yo veo bien es, bien a medias, o entrecomillado, es que incluso un funcionario de la Secretaría de Salud salió a mencionar que fue de los que promovió esta situación de que Cruz Azul jugara con la Sub-20, o bien otro equipo llegara en su lugar para competir por los casos que tienen positivos de COVID-19, mencionaba que era un buen ensayo para el reinicio de la liga, o más bien el siguiente torneo, porque estos protocolos se van a empezar a hacer ya a partir de este mini torneo, de esta mini pretemporada con Copa de por medio, y ahí se van a empezar a manejar estos protocolos que van a servir para que entonces sí se perfeccionen ciertas cosas, se ajusten otras, y se pueda tener un buen protocolo para ya la reanudación de la liga, que como lo mencionaba Luis, en este caso van a tener que ver no solo dentro del estadio, sino afuera, los aficionados. Muy bien lo mencionó, porque aquí desafortunadamente en México, en Latinoamérica, no tenemos esa cultura como la tienen los europeos, y sobre todo los alemanes, ellos sí les dicen algo, les recomiendan algo y lo siguen al pie de la letra, aquí sabemos que no. Esa es una cuestión, señor Romero, y yo quería retomar un poco esta cuestión de la liga, si se debe jugar o no se debe jugar, si se debe jugar o no se debe jugar, no lo sé, la cuestión salud nos diría que no, pero la cuestión económica nos dice que sí, y desafortunadamente se juntaron el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué me refiero a esto? Ahorita muchos estamos con que, no, sí, la liga, es un capricho de la liga, y es que es la liga. Bueno, sí, sí, efectivamente, si quieren tomarlo como capricho, sí, pero desafortunadamente esto viene más arriba, desde la Secretaría de Salud Federal, que nunca tomó en serio esta situación con sus medidas, y no quiero hablar de política y apoliticar esto, pero desafortunadamente no se puede escapar de lo mismo. ¿Por qué? Porque no tomaron previsiones, no hicieron nada, tuvieron, a diferencia de Europa, a diferencia de Alemania, tuvieron tiempo para poder prepararse y no lo hicieron. Y sus señales y sus mensajes contradictorios, al principio yo recuerdo muy bien al doctor López-Gatell diciendo, no necesitan cubrebocas, no se requieren cubrebocas, y ahora sabemos que sí se requieren y que son de vital importancia. Entonces, desafortunadamente, también las decisiones desde la Secretaría de Salud fueron contradictorias, obligaron a que la liga MX, ahora lo menciona también Alex, a lo mejor no fue 100% la cuestión de salud, fue una cuestión de Morelia y todo lo que ya venían. Sí, pero también tenía que ver con la salud, con el COVID, con esta situación, y lo sabemos, en México, desafortunadamente, ni el gobierno, ni las empresas, bueno, más bien el gobierno, no se preparó bien y por lo tanto, no solo lo vemos con los equipos de fútbol, lo vemos en la vida diaria. Te piden parar tres meses, pero si en esos tres meses tú no puedes obtener dinero para poder mantenerte, ¿cómo te vas a mantener tres meses encerrado? Lo mismo sucede con la liga, o sea, la liga te dice, ok, perfecto, yo paro, si me dices que pare la liga porque se viene el coronavirus, ok, perfecto, yo paro, pero no me puedes pedir que pare seis meses, recordemos cuando se paró la liga, se paró en abril, entonces ya son mayo, junio, julio, son tres meses y nos están diciendo que tal vez esto se alarga hasta septiembre, octubre, o sea, iban a parar otros tres meses más, medio año, entiendo la salud, entiendo el problema de salud, pero también hay que entender la parte económica y entiendo a la liga, los equipos viven de las transmisiones, los equipos en menor medida pero también viven de las entradas, por eso, por ejemplo, la liga mexicana de béisbol probablemente no se juegue porque ellos necesitan obligatoriamente las entradas, en el fútbol afortunadamente para ellos no, con los derechos de transmisión la van a librar, pero ya vimos muchos casos, más del 90% de los equipos que ya redujeron sueldos, entonces, sí, yo no veo bien por el tema de salud volver a jugar, pero por el tema económico puedo entender que la liga y los equipos quieran regresar a jugar. Claro, y Fernando Rodríguez. Definitivamente, en este caso, lo comentaba, inclusive en transmisiones anteriores y en redes sociales, casi al inicio, de que al final de cuentas, de que regresaran los deportes, eran decisiones exclusivas de gobierno, o sea, los ministerios, las secretarías de salud, eran las que te iban a decir, ¿se juega o no se juega? Definitivamente, caso Europa, como nuestro primer ejemplo, caso Estados Unidos, en el que, inclusive en Italia, dijeron, la verdad, nos equivocamos, nosotros debimos de haber parado dos semanas antes de lo que paramos, porque se nos desbordó esto, inclusive en España, y en el momento que ellos vieran la oportunidad, ojo, sanitaria, de poder regresar, lo hicieron ya con un proceso de desescalada mucho más elaborado del que llevamos aquí en México, que parece que aquí en México gastamos dos meses, simplemente, este, dos meses nalga, y ahorita estamos viviendo lo que es la verdadera pandemia. En este caso, yo creo que, en cuestión económica, sí, yo creo que la Liga MX ha perdido mucho más dinero de lo que se menciona, definitivamente, y también yo creo que esta Copa GNP como una Copa de pretemporada, la verdad, yo no le veo mucho sentido, caso que se haga, señores, estén en sus lugares de entrenamiento, estén en sus instalaciones, ustedes mismos generen los protocolos para que ya puedan regresar el 24, digamos, tienen 24 días para poder regresar con sus jugadores sí o no recuperados, que en este caso habría modificaciones en el reglamento si así se necesitara. En Italia, caso, Paulo Dybala dio positivo cuatro veces de COVID, ¿no? O sea, prácticamente vivía con él y no fue hasta que le dieron el alta que ya pudo continuar. Entonces, en esa situación, yo creo que la Copa GNP es algo que se sacaron de la manga, es algo para recuperar, sí, definitivamente, pero, o sea, no se le ve más justificación y ellos han dado más justificación para realizar un torneo de pretemporada cuando hay una pandemia, cuando existen normas que, como decía Arturo, pues sí, gubernamentalmente tampoco han habido medidas drásticas, o sea, eso es una realidad, hemos visto las fotos, sí hemos tenido que salir por alguna situación, lo hemos visto en las calles, o sea, es muy distinto. yo hubiera esperado hasta que se realizara el 24 de julio ya la apertura, no tendría un torneo previo de por medio, no le veo mucho sentido, pero bueno, al final de cuentas, esto explica muchas cosas de que ya necesitan, ya hace falta, y al final de cuentas, pues se verá ya este viernes cuando comience, si de verdad van a seguir todo lo que han dicho. Sí, totalmente de acuerdo, como ya lo mencionaron ustedes, el próximo viernes da arranque este torneo que, bueno, no es oficial, hay que recordarlo, por ahí, quizás algunos tengan la errónea idea de que va a valer como una copa, un pro, de no, no, no señores, esto no tiene ninguna validez. Es como el retorno de Pachuca, es como el cuna del fútbol mexicano, así, es un cuna del fútbol mexicano ampliado. Claro, sí, sí Alex, tienes razón, este, como ese torneo de pretemporada, y bueno, ya estaremos después hablando de cómo se va dando, qué equipos van avanzando, en un grupo se encuentra Pumas, Cruz Azul, América y Toluca, en el otro sector es Atlas, Chivas, Tigres y Mazatlán. Entonces, este, ya estaremos viendo precisamente cómo se desarrolla y de igual forma, antes de continuar, señores, si ustedes en algún momento dado quieren hacer alguna, alguna intervención, este, hacer alguna acotación a un comentario de algunos de los compañeros que están hablando, se puede hacer, claro, este, no crean que nada más es, este, por turnos se puede hacer, claro, levanto la mano, pero, pero, pero está padre así porque no, nos escuchan mejor los que nos están viendo. De acuerdo, y pasando a otro tema, señores, también, algo que ha estado muy fresquecito últimamente es el caso de Renato Ibarra, jugador todavía de las Águilas de la América que no hace mucho se vio inmiscuido en un, en una problemática bastante fuerte y que, pues, esto derivó en que muchos pensaban, pensábamos que las Águilas lo iban a separar, hoy por hoy está en el aire su, su futuro, hay quien asegura que, pues, obviamente, ya le están buscando acomodo, pero como tal el jugador tiene todavía contrato con las Águilas de la América, había polémica si debía o no continuar en Guapa, entonces, vaya, este, yo quisiera preguntarles su opinión, aquí tengo algunos aficionados que son de este equipo, entonces, precisamente, quisiera saber su sentir respecto a este tema, primero que nada, al buen Oscar, si me lo permiten, Oscar, en tu opinión, Renato Ibarra debería de permanecer en el club, si tú fueras Azcárraga, diría, sí, sí debe de continuar. No, si yo fuera Azcárraga, Juanito, definitivamente, lo hubiera corrido desde el día uno y no, y entiendo que todos debemos tener esta segunda oportunidad, si lo quieres ver así, pero mancha la institución, mancha a un club grande, sea de América, sea de equipo que seas, no puedes reaccionar de una manera como reaccionó el ecuatoriano, se equivocó, claro que se equivocó, hizo las cosas muy mal y creo que y creo que y creo que entiendo esta parte de ser jugador activo, que no lo pueden correr por no meterse en problemas legales, por no dejarlo libre, porque quieren ganar dinero, porque no le invirtieron tres pesos a Renato Ibarra, entonces entiendo esta parte, pero repito, creo que América ya se tardó de más en haberlo corrido como tal, porque al final del día manchó el nombre de una institución grande como lo es el conjunto de América, eso es lo que realmente tiene molesto también a Emilio Azcárraga, pero pues no hace nada y yo si fuera el dueño si ya lo hubiera corrido, repito, no por el jugador, sino por lo que hizo, porque sin duda manchó el nombre de la institución. Señor Arturo Aguilar, usted dejaría a Renato Ibarra en el América, da la impresión, ojo, que Miguel Herrera pues como que le agradaría la idea de que hubiera continuidad del jugador en el club, ¿no? Sí, el propio Miguel lo ha mencionado, que de hecho se ha lavado las manos tal cual, tal cual, porque él ha mencionado, de hecho, desde un principio ni siquiera él se posicionó de decir, no, este jugador ya no pertenece más a mi equipo, ya no, ya yo ya no lo voy a tomar en cuenta, él siempre dijo desde un inicio que el tema pasó por la directiva, que la directiva era la responsable de el futuro de Renato Ibarra y no él, él auténticamente se lava las manos y porque además creo que pues también no le compete a él tal vez la decisión, ¿no? Porque al final del día el que le paga el contrato a Renato Ibarra efectivamente es la directiva, efectivamente es el dueño del club, pero sí, obviamente, un jugador muy bueno futbolísticamente no puede continuar en el América por esta situación, desafortunadamente para el América su mercado también en México es prácticamente nulo porque cuántos equipos en México se van a aventar, ahora sí que como se dice por ahí el trompo a la uña de contratar a Renato Ibarra, aunque en Pachuca esté su hermano o cualquier otro equipo esté interesado en poder contar con un jugador como Renato Ibarra, va a ser lo mismo, o sea, si lo recibe Mazatlán, va a decir, ¿cómo Mazatlán recibe a un jugador que tiene estos antecedentes? Aunque sea Mazatlán o que sea de los primeros refuerzos para Mazatlán, la afición, el público en general se lo va a reprobar, ¿no? Entonces, esto convierte que América tenga que buscar en otros lados dónde acomodar a Renato Ibarra y ahí es donde se complica porque fuera de México solamente en Estados Unidos y en Europa vas a poder encontrar los equipos con la capacidad para poderte solventar el pago de la carta del jugador. Si a lo mejor se regresa a Ecuador y un equipo se interesa, te va a decir, bueno, sí, pero préstamelo o te pago nada más la mitad y América, como bien lo mencionó Óscar, no le costó tres pesos Renato Ibarra a la América, recordando que venía de Holanda. Entonces, América, pues, me parece que la posición también es la de, bueno, estás aquí, vas a entrenar aquí, por cuestiones legales vas a tener que estar aquí, pero como terminó el torneo pasado, no te utilizo hasta que no te pueda vender y eso ya más por cuestiones administrativas. Pero me parece que Renato Ibarra ya no tiene cabida en la cancha de la América. se tiene que entrenar porque tiene que entrenar para... ¿Será algo como lo de Roger Martínez? Perdón, ¿será algo como lo de Roger Martínez que después de un tiempo ya después lo utilizaron? Me parece que es distinto porque Roger Martínez ya era una cuestión más personal y cuestiones ya de, a lo mejor con Miguel Herrera, cuestiones no tan graves como las de Renato Ibarra. Estamos hablando que Roger Martínez sí fue un capricho de decir yo me quiero ir a jugar a Europa. Renato Ibarra le pegó a su pareja, su concubina, su esposa, no sé qué. O sea, son cuestiones me parece que diametralmente opuestas. O sea, al final del día, pues si ya se arreglaron su capricho entre Roger y Piojo, pues adelante, que se ponga a jugar. Al final del día pertenece a la América. Aquí el tema es que es una cuestión mucho más delicada la de Renato Ibarra y me parece que América pues sí tiene que ponerlo a entrenar porque tampoco nadie te va a contratar un jugador que esté parado seis meses o ocho meses. Entonces lo tiene que poner a entrenar para que en algún momento cuando se abra una ventana pues adelante que se haga la venta. Lo tiene que registrar para que se vea que está ahí registrado porque ya aparece su registro pero no debe de utilizarlo y pues ya a lo mejor si ya no puede venderlo pues se termina el contrato que desafortunadamente lo acababan de firmar hasta 2023 antes de esta situación del problema que tuvo pues no va a ser tan fácil como que dejar de decir dejo correr estos tres años y ya ver qué pasa ¿no? Lo tienes que vender o acomodar de alguna forma pero me parece que América en la cancha ni en la banca lo debe de utilizar. De acuerdo. Alex ¿crees que se le debería de brindar una segunda oportunidad a Ibarra aunque no sea en el América aquí en el fútbol mexicano? Híjole mi estimado Juan yo lo veo muy complicado ¿saben cuál es el problema? me preocupa hablar un poquito de este tema porque tenemos muchas chicas que son bueno ni siquiera debo decir chicas colegas mujeres que estaría bien tener una aquí para que opinara al respecto porque para que no crean que como que sesgamos una cosa así yo la verdad siempre pensé que en el caso de Renato Ibarra lo que más le afectó es el momento en el que lo hizo ojo eh yo no lo estoy justificando está mal que lo hagas en cualquier momento pero fue justo cuando estaba el clamor válido completamente válido de las mujeres por esta cuestión de violencia que padecen y que es lamentable esa violencia de género que tiene que terminar pero pues ¿se acuerdan cuándo fue esto? o sea en el momento en el peor de los momentos o sea en ningún momento se debe de permitir esto pero menos cuando Renato Ibarra lo realizó o sea él se puso solito a los reflectores porque estaba todo ese momento del pesar de los este el clamor de ellas y en ese momento lo realiza entonces el América que ya había pasado ¿se acuerdan lo de los chicos sub-17 de que ya los habían visto burlándose del tema del performance del violador eres tú entonces bueno ocurre lo de Renato Ibarra y pues obviamente tenía que reaccionar como lo hizo porque ojo es parte de la América pero acuérdense que ya sacó un comunicado donde lo separaba ya del plantel eso también porque todos mencionamos eso es cierto yo de hecho incluso la otra vez lo tuiteé que Renato Ibarra tiene contrato hasta 2023 eso es una verdad pero ya lo separó o sea tendría que venir recular el América y decir ¿saben qué? pues nos lo quedamos y justificarlo de alguna manera que me queda claro que la justificación es como ya lo dijo Artur es económica o sea ahorita nunca pensó nadie nadie ningún club ninguna empresa lo que se nos iba a venir o sea en el momento agarraron y dijeron y dijeron bien está separado no podemos tolerar situaciones de este tipo pero pues al ver cómo está la cosa la situación económica él tiene contrato vigente que yo pensaría que hay argumentos para podérselo rescindir porque aunque no puede estar uno haciendo y deshaciendo aunque sea un tema familiar ojo o sea no puedo yo ir a agarrar y agarrarme y hacer un escándalo porque eso daña las imágenes de las empresas o sea donde labora y donde trabaja o sea yo creo que sí habría argumentos para rescindírselo pero finalmente es un activo importante del club entonces es lo que está tratando el América de ver qué hacer le está tentando el agua a los camotes o a los tamales para ver híjole cómo se verá lo podré vender aquí o dónde podré colocarlo y me queda claro como dice Artur que este Miguel Herrera lo quiere eso es un hecho porque si no no lo hubieran renovado hasta 2023 es un elemento rentable en la cancha es muy buen jugador pero la verdad yo creo que en el fútbol mexicano ya no tiene cabida Renato Ibarra ya no lo veo que pueda tener cabida en ningún equipo del fútbol mexicano la verdad de acuerdo Luis ¿tú crees que el América en algún momento dado se podría dar el lujo o atreverse mejor dicho de regresar a Ibarra? híjole miren como lo dijo Alex es un tema muy complicado sobre todo desde la postura que estamos nosotros porque me parece que es algo que nunca vamos a atravesar como hombres es algo que verdaderamente no tenemos idea de lo que se siente si me escucho bien disculpen sí 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 correcto adelante adelante perdón es que por las fallas técnicas bueno entonces creo yo que el América de ninguna manera debería dejar regresar Renato Ibarra si es un tema extracancha es un tema afuera de las instituciones pero como lo mencionan si a los chavitos sub 17 que eran menores de edad que todavía se podía justificar más que estaban en una etapa formativa que su juicio no estaba completo los corrieron te vas a ver mal dejando a un jugador solo por el valor que tiene económicamente ahora hay que recordar que sí pasó durante un momento malo pero también durante ese bueno un momento bueno para las mujeres y para la lucha de los derechos de las mujeres y el peor momento que le pudo suceder a Renato Ibarra pero durante ese tiempo el América le adelantó meses de sueldo para poder sobornar a la esposa y que se fuera este es de Ecuador Renato si no me equivoco es ecuatoriano ecuatoriano ella se pudiera ir a Ecuador y ella hiciera su vida bueno y ese dinero se lo van a descontar este el América este de forma indirecta sobornó a la esposa de un jugador para que ella se fuera y ellos pudieran vender a dicho jugador no creo que ningún equipo del fútbol mexicano primero tenga la solvencia para pagar esos este las cantidades tanto de la transferencia como del sueldo de Renato quizá los equipos de menor este exposición como lo pueden ser Juárez como lo pueden ser Mazatlán en otras condiciones les dicen oye le vamos a prestar a Renato Ibarra cubre el 50% de su sueldo vente para acá pero ahorita es muy arriesgado y si lo quisieran vender al extranjero a Estados Unidos con el poderío de información que se maneja ya no va a ser bien recibido a mí me parece que Renato cometió un grave error que digo por obra ya no está el Veracruz que ahí si entraban todos ya ya Renato no se puede dar el lujo de eso ahora muy honestamente yo creo que la América lo mandó con esta petición de perdón de segunda oportunidad como para calar como lo iba a recibir la gente y honestamente hay que reconocer que los aficionados de la América son muy apegados a la América y les digas los que les digas ellos están con la América entonces si el día de mañana el club sale a decir que las segundas oportunidades existen y que Renato Ibarra va a formar parte del grupo el aficionado de la América la mayoría quiero creer que va a haber algunos en contra la mayoría van a decir si por mis águilas todo y se hace lo que se tenga que hacer es un evento es que un detalle ahorita que comenta Luis ese detalle perdón por interrumpirte mi estimado Luis este tema lo que pasa es que este tema ahorita que le están tentando el agua a los camotes poniendo a Renato a disculparse y todo ya ocurrió alguna vez ahí en el América y ocurrió con un símbolo Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco en su momento con su esposa la primera la que estuvo con él cuando no era famoso se llama Marisela dicen hay muchas versiones de qué es lo que pasó o sea hay muchas versiones pero el chiste es que creo que lo encontró en su propia casa que lo estaba engañando con quién no lo sé no nos incumbe porque hay miles de versiones pero el caso es que también parece que agredió a la señora y entonces se armó una muy grande y todo y también le armaron esa vez fue tremendo porque le armaron todo un show a Cuauhtémoc de despedida de que te quiero mucho hay un show televisivo para disculparse y todo no justificamos o sea que quede muy claro o sea también en ese momento estuvo mal pero en los tiempos le permitieron a Cuauhtémoc librarla o sea el problema aquí fue el timing el timing fue el peor que pudo haber existido para Renato Ibarra el momento siempre es malo no se va a justificar pero es algo que ya ha ocurrido en el América recordemos que también ocurrió con otro personaje que hoy es una estrella en el Wolverhampton o sea también que no se nos olvide ese tema con Raúl Jiménez también ese fue más rumor podría ser pero también hay argumentos y como lo mencionas la cuestión del timing digo como está mal en cualquier momento a Renato le toca justo en la cúspide del movimiento feminista en México pero la verdad está muy difícil que regrese y está muy difícil que que la América sea capaz de sobre todo por las épocas en las que estamos viviendo o sea si durante la la etapa de Cuauhtémoc la etapa de Raúl Jiménez si había redes sociales pero no con la fuerza que están ahorita y con la fuerza en la que se están cancelando a un sinfín de personas día tras día si el día de mañana en la América sale a dar un comunicado que las oportunidades existen que no hay ningún problema yo creo que se va a venir una ola de mujeres que van a decir cómo cómo es posible que porque no es un un regresa y gánate un puesto es un regresa y te vamos a seguir pagando un dineral y vas a seguir teniendo tu vida de lujo si vas a seguir haciendo lo que tú quieras solo que pues ya porfa no no le pegues a otra pareja ¿no? me parece un tema miren por primera vez cuando recién como lo dices por el timing cuando recién lo arrestaron cuando tú dije al fin le ganamos a los deportes gringos en alguna parte administrativa ¿no? porque ahí están los jugadores de la NFL que lo hacen todo el tiempo y los suspensión tres partidos y ya puedes regresar a jugar y a cobrar tus millones y dije no vean o sea en México un jugador de la América dueño de la televisora más grande de este país de un monopolio enorme de productos y que que siempre no que todo está bien y ahora ¿cómo ven? ¿lo perdonamos? o sea es verdaderamente de risa lo que lo que va a pasar y lo peor de todo es que si Renato regresa y la rompe en seis meses se le va a olvidar a todo mundo ¿qué pasó? señor Aguilar Oscar ¿gustan hacer una réplica o seguimos? pues mira yo nada más querido Juan nada más para un poquito meterme en este tema de Renato el día de hoy o entre mañana una reunión con Emilio Azcárraga porque por increíble que parezca Miguel Herrera lo quería utilizar ya en la copa esta que se va a jugar tengo entendido que le van a decir que no Azcárraga no lo quiere Verdi en pintura Renato Ibarra pero si se me hace una total tontería estoy de acuerdo con todos creo que si bien es un jugador importante para las águilas porque lo ha demostrado inclusive en la última liguilla de América fue de pieza fundamental a un lesionado a un lesionado es correcto para pensar que América podía levantar su título número 14 sin duda creo que Renato debe de irse del club y estoy totalmente de acuerdo con Luis si el día de mañana saca América un comunicado diciendo que Renato es perdonado y que hay segundas oportunidades totalmente de acuerdo con él que va a haber gente de América inclusive hay gente ahorita de América que está exigiendo que pide que se quede Renato que no hizo nada que cómo va a ser posible pero pues lamentablemente estamos en México y todo puede pasar y más en el fútbol mexicano yo solamente decir que ahorita lo mencionó Luis también y qué bueno que lo mencionó porque yo también iba por ahí y no es por decir ay yo defiendo a los aficionados americanistas ¿verdad? pero no es una cuestión propia o única de la afición americanista si esto hubiera sido en Pumas en Chivas en cualquiera me parece que hubiera sucedido exactamente lo mismo y ojo no solamente en México porque muy bien lo mencionó Luis ¿cuántos casos no se han dado en Estados Unidos en las grandes ligas a fútbol americano béisbol NBA que sucede esta situación de violencia familiar y los jugadores regresan y los jugadores vuelven a jugar y los jugadores vuelven a cobrar las mismas cantidades que están cobrando y siguen siendo ídolos de su de su afición Arturo déjame apostar una cosa rápida sí Aaron Hernández Aaron Hernández el de los Patriots se aventó una temporada completa cuando había cometido un homicidio todavía una temporada completa porque hasta acabando la temporada fue cuando lo empezaron a investigar ahí nomás para acomodar y ese es es uno y hay uno que a lo mejor se nos escapa porque no es una cuestión de equipo perdón de deporte de conjunto y es una de las grandes estrellas del deporte Tiger Woods que también tuvo una situación muy muy delicada con también con su pareja este y vean hoy Tiger Woods alguien alguien le ha reclamado algo alguien le ha dicho algo a Tiger Woods alguien ha protestado porque Tiger Woods juegue tal torneo o juegue en tal lado hace poco estuvo precisamente en México y fue el más aclamado porque tuve la oportunidad de estar cubriendo este evento de la WGC México Championship fue aclamado por todos entonces vamos no es una cuestión de de aficiones no es una cuestión de de humanidad de de lo que está envuelto el deporte ¿no? al final del día sí todos tienen sus errores pero creo que se les valora más por lo que están haciendo dentro o no sé si esté bien dicho eso pero desafortunadamente pasa eso después de un tiempo a segundo plano Renato Ibarra tal vez ahorita no juegue no juegue dos años y tal vez regrese y a lo mejor habrá quien no se acuerde yo nada más era ese punto ¿no? de que a lo mejor no es una cosa de afición de América y sí la afición de América no va a decir nada creo que muchas aficiones casi todas particularmente en México y en Estados Unidos como lo hemos visto esto puede pasar de largo desafortunadamente en ningún momento estoy diciendo que esté bien porque no me parece que no no está bien sí llama más la atención por ser de América ¿no? obviamente porque es el equipo más mediático del fútbol mexicano y por eso evidentemente todo lo que haga para bien o para mal pues se va a sobredimensionar Fernando bueno simplemente ya para digamos encerrar todos estos temas no, no hay manera en que desde mi punto de vista Renato Ibarra deba regresar a América o sea no o sea yo no puedo apoyar algo que está mal desde todos los aspectos en que lo veamos en pleno 2020 cuando es una situación crítica en nuestro país en México la violencia que se ejerce hacia la mujer pero también creo que estábamos o al menos estaba en un momento cuando sucede lo de Renato en que muchos de los casos que hemos que hemos dicho posiblemente de alguna u otra manera o faltan pruebas o simplemente es la es la declaración son voces la voz del deportista millonario contra la voz de la esposa o la mujer Renato estaba aún sí de irse al bote o sea estaba aún sí Renato de irse al bote lo que haya sucedido la negociación que haya estado los reportes son pues ahí están o sea de lo que se le acusaba ahí está al final de cuentas también Renato no sé desconozco pero todavía Renato tiene que cumplir un plazo de servicio comunitario si no es este lo que le había dictado la juez en este caso pero bueno al final de cuentas no se le puede permitir América por más que sea un gran jugador tienes que ser un deportista de tiempo completo o sea no no se puede permitir este tipo de cosas porque al final de cuentas pues ellos también son imágenes para los chavos imágenes también para las las niñas este ahorita que ya también se debe de impulsar el fútbol femenil entonces al final de cuentas cuando tienes un caso que posiblemente rara vez se pueda ver en el deporte de que un futbolista en México del equipo este más mediático que existe está a punto de ser encarcelado por una por violencia hacia la mujer no lo haga es complicado verlo e inclusive se vislumbraba en redes sociales igual muchas compañeras comunicadoras periodistas pero bueno al final de cuentas son pocos los casos que llega a suceder y cuando debe de suceder pues se tiene que aplaudir pero bueno al final de cuentas así sucede en caso de NFL en la temporada pasada Antonio Brown quedó totalmente borrado por la situación de que se le acusaba de acoso y de violación y hasta la fecha no han definido su caso y sigue en la lista negra del comisionado en este aspecto Sí ya en los próximos días vamos a tener noticias seguramente de este de este tema y pues bueno pues estaremos al pendiente precisamente de lo que ocurra con Renato Ibarra pasando a otros temas bueno el día de hoy se jugó en España el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid empata el cuadro blaugrana y da la apariencia no desde hoy sino desde hace unos días que ya la liga se le fue es este parece el equipo del Real Madrid el que está encaminado a levantar el título de liga y aquí lo interesante es es este saber o mejor dicho yo quisiera preguntarles quién es el culpable de que el Barcelona aparentemente esté atravesando una crisis es totalmente culpa de este señor Setién el vestidor está roto o por lo menos así lo parece porque incluso hay una imagen el día de hoy donde se muestra a los jugadores del Atlético de Madrid que están reunidos en una plática y los del Barcelona están todos dispersos se habla de una ruptura con Griezmann Messi igual ahorita también se habla de que no está atravesando su mejor momento bueno entre todo esto quién es el culpable de que al Barcelona se le haya escapado esta liga que antes de la pandemia tenía una ventaja ojo hay que recordarlo y que hoy por hoy parece que se le está escapando de las manos empezamos con Luis bueno para mi opinión quise yo sacar unas cifras porque me di cuenta de algo y es de un sistema que yo he visto en el Barcelona ¿saben ustedes cuánto ha gastado el Barcelona en jugadores desde que se fue a Neymar? ah sí los más caros aproximadamente 455 millones de euros lo que me gasto en el super el domingo sí, claro para que te acude una coca de vidrio ¿no? sí porque Griezmann porque Dembélé porque Coutinho Vidal Malcom y le estoy diciendo jugadores que a lo mejor podrían desempeñarse en la misma posición el Barcelona no ha logrado desde que se fue a Neymar encontrar un aliado para Messi para Suárez que no se están haciendo jóvenes con los días que van pasando y sobre todo no han logrado entender que a lo mejor su fórmula siempre ha sido Messi y Suárez y que a lo mejor ese extremo izquierdo deberían cubrirlo en vez de traer a las grandes estrellas con algún canterano que les pueda proporcionar a lo mejor no un nivel de estrella internacional pero que cumpla con la posición y así ya no generar un gasto que luego se viene en estas rupturas que existen dentro del Barcelona porque no es lo mismo ser un jugador bueno en un buen equipo a esperar a ser un jugador estrella en equipos de estrellas por eso aunque llegó Dembélé con bombos y platillos no rompió por eso aunque Griezmann todos esperábamos que pudiera llegar a ser el sustituto natural de Messi por su edad no cumplió Coutinho Coutinho todos creíamos que el mago de Liverpool va a llegar al Barcelona y fue irregular y se fue al Valle entonces esta esta pérdida de la liga no es algo que viene de este torneo es un colectivo o un conjunto de errores que se han manejado a través de los años que yo veo desde la salida de Neymar inclusive nos podríamos ir más atrás porque el Barcelona lo más lejos que ha llegado en Champions es a una semifinal porque el Barcelona en los últimos años si te gana la liga pero porque la liga realmente se juega entre tres equipos y porque el Barcelona no ha sabido dar los resultados o manejar este esquema que algún día tuvo el Real Madrid de Zidane Pavard cuando el Madrid atravesó por la crisis económica de los galácticos y no ha sabido cómo hacer esa o sea esa transacción de tener a Messi que él sea tu eje de ataque y sea tu todo al bueno que va a llegar mañana hoy las curvas de Messi no están entrando hoy Suárez no está en su mejor momento porque ya ya va de salida es un jugador que le ha dado al Barcelona sus mejores años pero que no va a ser eterno y que hoy en día el Barcelona tiene que pensar más en la formación de jugadores para sacar a su próximo Messi a su próximo Suárez al próximo Iniesta al próximo Busquets que estar gastando estas cantidades de dinero en jugadores que si a los seis meses no les han dado resultados los prestan porque ni siquiera es la venta es el préstamo y ya otro equipo lo aprovecha y si es venta como en el caso de Artur que se va al Juventus cuando a mí me parece que si bien no era un jugador estrella estaba desempecheñándose y estaba cumpliendo en la posición y pues continúen ya con eso acabo yo pues es que esto que comenta Luis es clave en esta situación o sea el Barcelona que pasó con el gran Barcelona de 2009 el que fue previo al mundial de Sudáfrica o sea que tenía ya lo mencionó ahorita Luis o sea tenía Xavi tenía Iniesta tenía Busquets tenía Piqué o sea Messi obviamente que también es canterano pero esa gran España se lo debe el título Puguiol o sea se lo debe al Barcelona o sea España fue campeón o sea si estaba Iker y estaba Sergio Ramos y estaba Xavi Alonso y estaba David Villa que apenas lo habían comprado todavía era del Valencia una base que se complementó a la del Barça exactamente es el Barça o sea el Barça el gran Barça que en el 2009 arrasó ganó lo sé el sextete que eso está cañón o sea ganaron seis títulos en una campaña ahí de de un año natural o sea si es complicadísimo eso lo aprovechó muy bien España y a hoy en día no lo está haciendo y el gran problema sí fue eso o sea nunca se esperaban que Neymar se fuera a ir porque por eso le pusieron una cláusula enorme o sea le pongo 222 millones de euros a ver quién los paga pues resulta que sí hubo quien los pagara porque pues hay equipos con mucho potencial económico y en cuanto se vieron con ese dinero que dijeron ah pues aquí agarro y pago por este agarro pago por el otro pero la verdad es excesivo o sea yo creo que Dembélé es el fichaje más como lo podríamos decir es el petardo más grande de la historia o sea por el costo o sea porque todavía Coutinho también les costó bastante es una verdad pero bueno o sea bueno en el caso de Dembélé lo que ha jugado para lo que costó no hombre sus goles son los más caros de la historia se la vive lesionado se la vive lesionado o sea yo no digo que no sea buen jugador es buen jugador pero ese es el problema o sea han estado gastando infinidad de dinero y no se está forjando el nuevo Barcelona Barcelona si en algo le peleaba Real Madrid ustedes son a billetazos galácticos y todo nosotros los creamos nosotros los tenemos aquí en la masilla y son unos jugadorazos ahora ya no se ve y tal cual cuando Messi falte Barcelona va a estar ahí peleando con el Sevilla con el Valencia porque no se le ve sí totalmente de acuerdo y de hecho ya a pesar de que ahorita todavía está Messi ya sufren mucho enfrentando a cualquier equipo de la liga española señor Aguilar usted cree entonces que el culpable no es Quique Setién no señor me parece que usted digo estamos hablando de esta liga de este torneo pero usted digo lo está cerrando nada más este torneo el problema del Barcelona como ya muy bien lo mencionó Luis y como también en su momento Alex va más atrás o sea esto ya nada más es simple y sencillamente uno de los desenlaces pero esto viene de más atrás si usted quiere un culpable de por qué el Barcelona se le está escapando la liga si no es que ya se le escapó es el propio Barcelona y no quiero extenderme tanto pero quiero explicar bien mi punto muy bien lo mencionó Alex Barcelona con el Real Madrid en el sentido en el sentido de que sus jugadores y como el burro que le unieron una desnudió como Piqué como Iniesta a cual les llegó un un chapar para mí no es el mejor del mundo no lo es yo no soy guardiolista pero hay que reconocer que es un gran entrenador sí, sí lo es entonces todo se conjuntó para ese Barcelona de época para ese Barcelona que muy bien menciona Alex ganó un sexto y obviamente lo hace cualquiera entonces un todo que se durmieron en sus laureles seguir produciendo en vez de dijeron bueno ya se nos fue Xavi pues hay que buscar otro y a billetazos si ya se nos en vez de lo que a lo mejor pude empezar a darle seguimiento a sus jugadores de cantera para encontrar dentro de su cantera sino Xavi porque es muy complicado o sino otro Iniesta que es mucho más complicado pues sí buscar a alguien que pudiera hacer eso sin tener que gastar estas cantidades exorbitantes por jugadores que atendieron y mucho más atrás pues a lo mejor antes te traje otro Mario Barrio el portero pero ya no te van a salir siempre por eso digo que es como que el burro que le salió una esa generación poco a poco fueron desprendiendo fue Fui después bueno contratan se va a negar y entonces quieren comer a que el Real Madrid sí y aunque a algunos les gustó a Madrid fue en esta situación y los gastos voy a comprar esta voy a comprar el otro este y al final le salió al Real Madrid con tener un entrenador como Zidane a algunos les gusta a otros sí pero ahí están los resultados Zidane entonces obviamente ya está bien ya no momento de carrera ya no es el último pero todavía tiene buenos resultados afortunadamente también pare no te pruebas pero parece que en el pleno se dio un poder a Nelcy debe de ser un jugador por lo mejor que sea si no le gusta un entrenador adiós si le gusta un juego me agrada va voy hago pero si no le gusta Lionel Messi sabe cómo hacer que el entrenador en turno se vaya entonces ¿de quién es la culpa? de Barcelona esto es simple y sencillamente un desenlace de una serie de malas decisiones del club no de de Setién no de X no de tal del club y esto es simple y sencillamente y una prueba de ello es la reciente este negociación por Artur Melo a mí me parece es un excelente jugador y lo cambias por un serbio Miralem Pjanic que es bueno sí pero ya tiene 32 años Artur tiene 22 23 años creo obviamente ¿qué te va a dar? a lo mejor a corto plazo sí si piensas a corto plazo Pjanic te va a dar dos torneos más muy buenos para le contar Artur te va a dar mucho tiempo y a lo mejor porque Setién dijo no no me agrada no me gusta no me entiende lo que yo le pido no lo hace bueno pero Setién me parece que no se va a quedar eternamente en el Barcelona entonces mejor bueno termina la temporada que vaya Setién busquen a un tren entrenador pero quédate con un activo que me parece en lo personal le podría dar muchos más años y mejores al Barcelona como Artur Melo a cambio de Pjanic me parece que en cuestiones de decisiones directivas la culpa de este torneo es la de directiva del Barcelona y de todo el conjunto en sí Oscar ya estás están manejando rumores de que aparentemente van a sondear otra vez a Guardiola para ver si quiere regresar no sé si esta vaya a ser la solución si es que logran convencerlo a ti ¿qué te parece el ambiente de este Barça? pues mira Juan ya lo dijeron muy bien y concuerdo totalmente con el punto de vista ahorita la directiva es la mayor culpable de este Barcelona creo que Bartomeu no ha sabido llevar a un club tan grande como lo es el FC Barcelona esta transición se da cuando yo la porta se va de la directiva del conjunto Blaugrana que fue donde bien lo comentó Alex que se ganó prácticamente todo y fueron al Mundial de Clubes y al Mundial de Fútbol en 2010 se va y llega Bartomeu con toda su gran algarabía y alegría de querer seguir con este gran equipo de Barcelona y desde sus movimientos es donde te das cuenta que si bien todos buscan el bien común en sus equipos no creo que haya un directivo que quiera destrozar a un equipo así porque si digo no por lo menos no allá en Europa con las ventas de Neymar ahorita como lo dijeron de Arthur Melo que te podía dar muchísimo en cuanto a la masía dejó de producir jugadores en los últimos 10 años prácticamente el único o los únicos que han salido actualmente son Ricky Puch y este el muchachito este Ansu Fati que son los dos que han tenido inclusive mejor que Messi mejor campaña o regresando de este parón han hecho mejor las cosas que el mismo que el mismo Messi entonces creo que va más por la directiva si creo que el Barcelona dejó de ser ese equipo importante en cuanto a nivel grupal se puede se puede referir el grupo está prácticamente partido hoy Quique se tiene en la conferencia de prensa decía le preguntaron por Griezmann por qué meterlo hasta el minuto 90 donde prácticamente ya no tiene nada que hacer y dice que veía bien al equipo y dio a entender por su declaración que a Suárez no lo puede sacar porque se enoja el 10 del Barcelona entonces creo que desde ahí desde ahí empieza toda esta esta malas decisiones y repito no es ni culpa de Quique Setién en su momento no es culpa de Valverde ellos quieren llevar a cabo un buen un buen este estilo de juego para el Barcelona pero con las decisiones directivas donde te quitan jugadores que necesitas o jugadores que son importantes para el club obviamente ya no vas a rendir no vas a rendir igual y nada más para terminar creo que el Barcelona perdió este torneo no ganándole al Real Madrid ninguno de los dos juegos en su cancha empataron y en la del Real Madrid en el Bernabéu sinceramente el Real Madrid fue más efectivo no jugó mejor al fútbol que el Barcelona pero sí fue más efectivo y ahí está la liga la liga la liga hoy la tiene quien la merece quien en el partido directo o en los juegos directos entre estos dos equipos los ganó y ahí está la liga se la va a llevar el Madrid y repito siento que sí la directiva tiene mucho que ver en este mal paso o podemos hablar ya incluso de la decadencia del fútbol club Barcelona claro ahora retomando un poco el punto de Quique Setién ojo hay que recordar que este señor tampoco era la prioridad de la directiva se buscó según dicen a Pochettino se buscó a Xavi y yo no entiendo por qué los técnicos hoy por hoy le dicen que no al Barcelona o sea yo hubiera pensado que a lo mejor Pochettino en un principio hubiera dicho sí le entro ciego al equipo o sea porque en un momento dado este fue uno de los planteles que yo creo que todos los entrenadores hubieran deseado dirigir sin embargo pues Pochettino se hizo a un lado Xavi dijo más adelante entró Setién y pues entre comillas hizo lo que pudo no sé Fernando pero a final de cuentas va a ser insuficiente para que por lo menos se lleve en la liga esta temporada sí bueno el caso de Pochettino pues es más que nada por su ideología que Pochettino le tiene un cariño impresionante al español y él mismo decía que nunca iba a dirigir al FC Barcelona por más jugosa que fuera la oferta en el caso de Xavi pues Xavi yo creo que tiene mucha comunicación con algunos compañeros allá adentro y sabía la situación en la que se encuentra el club en estos momentos y decidió esperar para continuar con su proyecto en Qatar que al final de cuentas le estaba rindiendo frutos estaba teniendo estas posibilidades de maniobrar el caso es que igual de igual manera la cuestión administrativa del club ha sido muy mala Bartomeu inclusive se acercan las elecciones no hay tantas posturas claras inclusive que el mismo Messi salga a mitad de temporada con una historia de Instagram con estas declaraciones de Erika Vidal que Messi salga de nueva cuenta a hablar sobre la cuestión de la reducción de salarios pues es un indicador muy claro de que las cosas no están bien porque Messi no habla absolutamente nada o sea es muy poco lo que dice el argentino en cuestión inclusive de fútbol y más extracancha a este Barcelona también el mismo Barcelona es el propio culpable se confió creyó que teniendo buenos jugadores y priorizando el estilo de juego sobre otra cosa le iban a resultar y al final de cuentas el fútbol sigue evolucionando el fútbol sigue avanzando recordar que Mourinho es el pues de cierta manera el primero o el pionero en vencer a aquel Barcelona cuando lo hace con el Inter de Milán con un fútbol como ustedes quieran horrendo pero lo logra derrotar entonces al final de cuentas se van se van actualizando estas formas se van actualizando estas maneras y en una etapa en la que pues el Real Madrid viene apenas recuperándose de la crisis de la temporada pasada que vivió y está líder con un club que supuestamente el Barcelona era un club sano y que vaya a segundo lugar pues ahí es como se va vislumbrando la balanza al final Quique Setién pues simplemente está pagando los platos rotos también yo creo que el Cántabro se quiso poner muchos reflectores en él con sus declaraciones con su manera de este de expresarse con las quejas de que no le gusta que no hayan tenido tanto tiempo de entrenamiento que no le gusta el campo que no le parece el formato de la Champions League se entiende son tiempos extraordinarios y bueno al final de cuentas yo creo que todavía tiene una última oportunidad pero esta liga si ya es muy complicado que se vea que la gane el Barcelona y tendrá que pensar a futuro porque Lionel Messi no es para siempre y Lionel Messi es el único que está rescatando al club no es el líder de goleo desde hace ya varias temporadas en solitario muy por encima del mismo Luis Suárez entonces ahí ya tendrá que tomar cartas en el asunto la nueva directiva que entre cuando ya se haga esta transición si sin duda vamos a ver ya la definición de la liga en los próximos días que bueno todo está encaminado a que el Real Madrid levantará una copa más pero bueno cualquier cosa puede pasar aunque ya está bastante puesta arriba para el club la urana señor Romero solamente acotando este usted me digo conocemos señor Romero usted le quiere echar la culpa a Setién pero este no sé ni por qué llegó señor qué méritos hizo para estar ahí sentado ahí coincido completamente con Juan o sea la verdad no tiene ningún mérito no pero sí no 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 sí exactamente pero vamos un poco más allá y no no es el único culpable no pero señor la culpa a todos señor es culpa de Griezmann es culpa de otro y él cuando asume la responsabilidad no pero la culpa no es del indio sino del que lo hace compadre además pero pero además señor Romero este esta cuestión que yo se lo mencioné un poco en mi comentario pero creo que le pasó también un poquito de largo es que no se escuchaba Artur perdón es el tema es el tema de Lionel Messi porque a lo mejor Xavi le dice por el momento a Barcelona que no porque para Xavi sería difícil poder llegar después de ser compañero de Lionel Messi ser su entrenador porque no es tan fácil lo mencionó en algún momento Zidane que en su primera etapa todavía por ejemplo con Sergio Ramos con con otros jugadores que ya estaban cuando él se va de el Real Madrid cuando era auxiliar de Ancelotti cuando era también exactamente entonces que esa relación cambia o sea cambia totalmente de ser jugador compañero incluso como lo menciona Fer de ser auxiliar técnico que también como auxiliar técnico tienes un poco más de cercanía y a lo mejor más contacto con el jugador que ya ser una figura de entrenador una figura más de una jerarquía más alta entonces ahí Xavi sabe el temperamento de Lionel Messi sabe que tal vez no podría él manejar a Lionel Messi y a eso voy porque a muchos entrenadores le dicen que no al Barcelona aunque obviamente para muchos debe de ser un honor y un privilegio poder dirigir a Lionel Messi también debe ser difícil poder lidiar con él no nos vayamos muy lejos nuestro entrenador de la selección mexicana Gerardo Martino llega a Barcelona por Lionel Messi y se va de Barcelona por Lionel Messi entonces muchos entrenadores que no tienen esa jerarquía usted lo menciona si usted dice ¿quién es Quique Setién? ¿usted cree que Lionel Messi no dice quién es Quique Setién como para venir y darme órdenes? es exactamente lo mismo y no le estoy echando la culpa a Lionel Messi pero si hay que tomar en cuenta ese punto que es muy importante señor Roberto Lionel Messi para bien o para mal es un punto muy clave un referente de Barcelona que es muy importante a la hora de poder elegir un técnico y por lo tanto va a ser complicado hoy en día si quieren darle las gracias a Setién encontrar otro porque por eso los agarran de sus fuerzas inferiores porque al final del día no hay mucho mercado que se atreva a aventarse ese paquete y o porque a lo mejor es más fácil poder contratar uno interno que uno externo un comentario rápido nomás para cerrar del caso de Xavi a mí me parece que cualquier jugador que fue estrella en un equipo es muy difícil regresar a dirigir ese equipo y más un jugador como Xavi que apenas está iniciando su carrera de dirección técnica si bien hay casos como Zidane que la rompen en las dos también no nos veamos tan lejos hay casos aquí mismo en el fútbol mexicano caso Cristante caso Cardoso todos los aficionados de Toluca dijeron no Cardoso nuestro más grande ídolo nos va a dirigir y Cardoso se fue por la puerta de atrás ya dirigió otros clubes y se sigue yendo por la puerta de atrás imagínense para un jugador como Xavi que él se fue del Barcelona en hombros el equipo lo aventaba y de repente regresar tener una mala temporada y que toda tu carrera se olvide por ese momento porque así pasa pero además ojo es muy distinto porque Xavi fue como bien lo mencionan compañero de Messi o sea no es un Xavi que está llegando como llegó Zidane o sea años después como ídolo de todos los que lo están viendo o sea todo el mundo pasa como lo de Hugo Sánchez cuando regresó a dirigir a Pumas o sea en 2004 o sea dirigió a Pumas tuvo éxito obviamente sabemos que no necesariamente fue por él o sea Egea y Mario Carrillo tuvieron que ver mucho pero él era el motivo o sea está parado frente a mí o sea yo veía a un jugador Joaquín Beltrán o sea veían David Toledo veían a un símbolo de los Pumas o sea es el mismo caso como ahora ocurre con Zidane ¿no? Xavi pues era todavía compañero de un montón de jugadores que están ahorita y gran artífice del éxito de la mayoría de sus compañeros ¿no? Exactamente sí, sí es distinto y por ejemplo tocando nada más ahorita que decía Artur este tema de Quique Setién en el Real Madrid hubo un caso que es muy curioso porque como después ya fue campeón con España tanto del mundo como de la Eurocopa la verdad mi respeto es para Vicente del Bosque porque Vicente del Bosque tomó a los Galácticos siendo un donadie o sea siendo un Quique Setién y se ganó el respeto de figurones o sea de tremendos figurones del fútbol mundial y lo respetaron y vean después hasta donde llegó Vicente del Bosque entonces sí bueno sí totalmente de acuerdo Alex ahora lo de Xavi pues igual habrá que esperarlo ¿no? el tipo ha dicho que tiene ganas de dirigir precisamente al conjunto blaugrana yo estoy seguro que le va a llegar la oportunidad en algún momento ya veremos exactamente este cómo se dan las cosas cuando él sea el entrenador pero sin duda creo que es como que una luz al final del túnel posiblemente lo de Xavi luego de que estamos viendo una etapa pues bastante oscura en resumen aparte el señor Aguilar dice que Messi es el culpable de todo no 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 Messi es el culpable de la crisis del Barcelona mueve muchos hilos pero Barcelona y Argentina va a mejorar brillante como me trató Sarabi el fin de semana no vieron cómo le gritó cómo no le no le hizo caso exactamente no él hace él hace y no es mi culpa Messi es la mano que me se la cuna exactamente así es sí bueno ya para terminar este esta tertulia señores el tema Raúl Jiménez el mexicano que está rompiéndola en Europa en estos momentos le salen novias prácticamente cada ocho días que la Juventus que este no sé ha sonado para todos el United el Chelsea el que ustedes me digan y yo pregunto a cada uno de ustedes qué debe de hacer Raúl Jiménez si fueran ustedes Raúl Jiménez que obviamente ninguno lo somos la verdad muy feliz en Inglaterra Juanito casi qué harían ustedes se quedarían en el Wolverhampton o vámonos para el Real Madrid vámonos para el United aprovechando el momento y pues este hay que hay que aprovechar esta situación porque quién sabe el día de mañana si se vuelva a presentar hay que trascender o hay que quedarnos aquí qué harían ustedes Alex oh my god o sea para hablarlo en en la Premier no yo la verdad lo que haría porque en su momento de hecho hasta lo llevé a un tema que se publicó ahí en el diario yo creo que Raúl Jiménez llegó a su liga ideal por su forma de jugar por su capacidad por su talento o sea Inglaterra haz de cuenta era lo opuesto a cuando decían que Guillermo Ochoa estaba suena y suena y suena para Liverpool me acuerdo que hasta le hacían memes parado afuera de Liverpool de insurgentes o sea con todo respeto para Memo que es un gran arquero y que lo ha demostrado y que ahora que se recordaron sus atajadones Memo hubiera fracasado irremisiblemente en la Liga Premier porque se juega mucho por arriba y justamente es lo que más padece Memo como portero o sea creo que no era su liga ideal y bueno nunca jugó ahí y no lo sabremos pero yo no lo hubiera visto trascender así como ahorita el Chucky que está batallando en Italia porque es una liga muy complicada bueno si Cristiano Ronaldo batalló en Italia o sea imagínense en el caso de Jiménez yo creo que está en el torneo ideal porque su capacidad le da para ir por arriba tiene potencia física yo la verdad si fue a Raúl Jiménez y llega el Manchester United y me ofrece vámonos al Manchester United al Liverpool al Arsenal al Chelsea con los ojos cerrados debería de firmar o sea la verdad en la Liga Premier se debería de quedar o sea yo no digo que si se va a España con el Real Madrid obviamente le diga que no 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 estaría muy bien pero creo que no sé si para la Juventus podría podría ser o sea creo que no sé si sea su liga ideal si yo fuera Raúl Jiménez y viene un equipo de la Premier de esos que se han estado hablando venga paguen y con los ojos cerrados me voy y a ver de qué estoy hecho o sea creo que sí es importante también no dejar correr tanto tiempo porque ya el Wolverhampton con todo respeto siento que de repente le queda chiquito pero bueno a lo mejor es una circunstancia y una cuestión recordemos que vean ahora en Europa League cuántos goles lleva contando fase previa o sea él ha llevado al Wolverhampton a donde está ahorita en Europa League o sea claro con Adama Traore que tampoco hay que dejarlo de mencionar pero yo creo que la Liga Premier es la ideal para Raúl Señor Aguilar usted qué haría se quedaría en el Wolverhampton o vámonos para el Manchester en Madrid o Juventus mira creo que creo que Alex lo ha definido prácticamente todo hay poco que agregar a lo que menciona Alex pero sí él mismo lo mencionó nadie le va a decir que no al Real Madrid ¿verdad? vamos ¿quién se atrevería a decirle que no al Real Madrid? y en cuanto a estilo de juego en Italia yo creo que tampoco le iría mal si bien si ya está acoplado y me parece que la Liga Premier es ideal para Raúl Jiménez me parece que en Italia tampoco estaría mal que llegara a ir a un equipo como la Juventus aunque es complicado pero sí podría ser un buen complemento de Cristiano Ronaldo ojo no estoy diciendo que sea Cristiano Ronaldo sino un buen complemento esto quiere decir que Raúl Jiménez sabe salir del área sabe acompañar sabe llegar se puede hacer un buen complemento no es un simple y sencillamente un rematador de área porque no lo es pero señor perdón si jugaría en la Juventus está Cristiano está Dybala está Higuaín bueno es que se menciona se menciona bueno no es igual que Dybala o sea no es igual que Dybala y se menciona y se menciona que Higuaín se puede ir entonces a lo mejor si puede entrar en ese en ese rol de Higuaín ¿por qué? porque no es igual que Dybala ojo no son de las mismas características y si se va Higuaín me parece que sería una buena oportunidad si se queda Higuaín es difícil es buen punto el que menciona usted ¿qué tanto jugaría en la Juventus? bueno tal vez esas oportunidades que sabemos que Raúl las sabe aprovechar y lo vimos en el Benfica no sé quienes por ahí han dicho que a Benfica no le fue bien al contrario en Benfica le fue muy bien en Portugal lo recuerdan como un gran recambio a eso voy con lo de la Juventus Raúl sabe aprovechar sus oportunidades de juego y la sabe aprovechar muy bien como lo hizo en el Benfica que obviamente de ahí se fue al Wolverhampton siendo un gran recambio y un jugador que sabe acompañar y pero sí yo también estoy de acuerdo en que le quedaría mejor un equipo como el Manchester United le quedaría mejor un equipo como el Liverpool incluso como el Chelsea un paso más del Wolverhampton pero yo 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 y a lo mejor nos vamos ahora por el lado del romanticismo ya tiene cerca de 30 años digo por qué no quedarte y ser cuántos llegan a ser hoy en día una leyenda de un equipo no y por qué no quedarte a ser digo que lo dejo ahí o así que en la mesa por qué no muchos hablan sí que se vaya pero por qué no quedarse y ser una leyenda de equipo a lo mejor obviamente tomando distancias y sin hacer comparaciones pero un poquito como lo de Hugo Sánchez Hugo Sánchez es muy querido hoy en día todavía por los aficionados del Real Madrid figura leyenda sí y es muy bien recordado por qué no que Raúl Jiménez incluso sea por qué no una de las máximas leyendas del Wolverhampton si no es si bien no es un gran equipo no es el mejor de Inglaterra pero por qué no quedarse con el Wolverhampton por eso dije que guardando distancia señor Romero porque sabía que iba a decir eso por eso dije guardando distancias y que en una de esas afuera del estadio le hagan una estatua a Raúl Jiménez de Wolverhampton hoy en día en México lo estamos viviendo ¿no? cuántos jugadores ya hoy en día ah sí aquí juego rindo y me voy a Europa pero cuántos veámoslo como aficionados cuánto no nos gustaría que un gran jugador se hubiera quedado como leyenda de nuestro equipo y decir ah mira se quedó por los colores se quedó por y ahora es un histórico y es una leyenda del equipo ya no hay totis mi estimado ya no hay totis por eso lo pongo sobre la mesa ¿no? ¿por qué no que se quede y que sea leyenda del equipo de Wolverhampton digo por el lado romántico ¿no? sí podría ser Luis bueno agárrense porque saben que me extiendo primero que nada para respuesta corta yo me quedaba en Wolverhampton por una cosa por lo que menciona Arturo y es lo más sencilla nosotros creemos muchas veces que el futbolista no es humano que el futbolista este vive otro mundo vive otra cosa por eso criticamos que Vela se haya ido a la MLS por eso decimos que Vela en su momento pudo haber jugado en los mejores equipos europeos pero Vela decidió quedarse en la Real Sociedad y como lo recordamos decimos él pudo ser el más grande pero decidió no serlo inclusive de la Real Sociedad o sea pudo haber sido un de otro de otro de otro mundo se fue bien ¿qué pasa con el chico? se lo llevan al Real Madrid para lo que todos sabíamos que era un cambio para meterle presión a Benzema pero que todos nos ilusionamos con que ojalá y juegue y ojalá sea otro Hugo Sánchez y pasó un año nueve goles y adiós a lo que quiero llegar es a lo que menciona Arturo creemos que el futbolista no es humano y que siempre debe querer más y más y aunque sea banca en el Real Madrid tiene que irse al Real Madrid y aunque no vaya a jugar como el Chucky en Italia hay que mandarlo a Italia no o sea yo creo que el jugador también puede decir ¿sabes qué? yo me quiero quedar aquí me estoy desempeñando de buena manera aquí ¿por qué tengo que salir? ¿por qué no puedo ser la figura del Wolverhampton y a lo mejor vamos a decir no ganar la Premier League pero quedar en segundo quedar en tercero que realmente Raúl Jiménez cambie la liga desde otro punto de vista a mí me parece que sorprendería más haciendo una analogía que un equipo mexicano ganara la Copa Mundial de Clubes a que el mejor jugador mexicano se fuera a jugar al Barcelona y ganara la Copa Mundial de Clubes porque el Barcelona siempre la va a ganar pero si tú desde un equipo chico desde un equipo que nadie espera nada logras hacer un cambio se va a notar más hasta al día de hoy seguimos diciendo Butragueño jugó en Celaya y díganme ¿qué más ha hecho el Celaya? pero es por lo que lo recordamos era un gran equipo Toros Neza jugó Bebeto en Toros Neza y es algo que todavía los de Toros Neza dicen es que aquí jugó Bebeto Ronaldinho en el Querétaro o sea y eso te lo digo que fueron contrataciones este jugador verdaderamente puede ser eso para el Wolverhampton y que los ingleses se queden con esa idea del mexicano como en su momento fue el Chichar o sus primeras temporadas en Manchester United yo no dudo de la capacidad de Raúl Jiménez pero sigo creyendo que en Europa todavía el mexicano es un jugador exótico digo nosotros al consumir tanto nuestra liga pensamos que estamos al nivel de las grandes ligas del mundo pero eso es más basado en nuestra afición que en los resultados y se puede ver desde la selección el mundial pasado la selección mexicana marcó tres goles Mbappé marcó tres goles ¿cuándo vamos a ser campeones del mundo cuando marcamos los mismos goles que un jugador? con base a eso hasta que nosotros lleguemos como voy a ponerlo como liga exótica a tener un Salah que es un jugador de Egipto que cuando habíamos escuchado de un jugador de Egipto de ese nivel y que llegó y la rompió me parece que podríamos apostarle a que juegue en un equipo grande como en su momento fue Rafa Márquez que a lo mejor por ser defensa no impresionaba tanto pero jugó muchos años en el Barcelona y fue pieza fundamental del Barcelona pero es esta cosa que queremos que ya lleguen y también es el un equipo pregunta de qué color son los zapatos de ese jugador mexicano y ya estamos el Manchester United pagaría 200 millones de dólares por Raúl Jiménez y no necesariamente es cierto están en una lista de 10 jugadores y están viendo bueno a ver cuál puede llegar cuál no nos va a salir tan caro y que nos pueda dar un resultado lo quiero para titular o para cambio y creo que es válido lo que se menciona yo no creo que vaya a sentar a Ronaldo yo no creo que vaya a sentar a Dybala y yo no creo que la Juventus vaya a cambiar su esquema de juego para darle juego a Raúl Jiménez yo creo que sí que si se llegara a la Juventus y Cristiano no responde y Dybala no responde y entra él y empieza a responder entonces podría ganarse en lugar pero no creo que lo quieran contratar para hacer el hitazo del momento y también hay que ser conscientes que no a lo mejor aún no tenemos o no hemos vuelto a tener un jugador como Hugo Sánchez que pueda dar este brinco al élite ¿no? y sí e insisto es una constancia porque si vemos los juegos de Raúl Jiménez con la selección en la Copa Oro pasada Copa Oro o sea contra Cuba contra Martínica contra Haití era para que Raúl con el nivel que tiene la rompiera y no fue así entonces vamos a seguir pero ojo Hugo tampoco lo hacía y siendo delantero del Real Madrid sí claro 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 pero Raúl Jiménez no es Hugo Sánchez no entonces yo creo que pues es un tema complicado porque si dices que se queda eres pesimista y deberías creer en los otros pero si se va y no juega ¿para qué te vas? caso Diego Lainez caso Chucky Lozano entonces yo la verdad como lo dice Arturo se me hace el mejor plan verdaderamente retirarte en la cima de un equipo caso Griezmann se pudo haber retirado siendo el máximo del Atlético de Madrid se va al Barcelona no lo quieren en el Barcelona ese es el punto que yo daría Oscar ¿tú te quedarías en Wolverhampton o nos vamos a otro equipo ya sea en Inglaterra o fuera de la isla? yo si bien como bien ya lo comentaron la liga inglesa se adecuó mucho a Raúl Jiménez él se hizo parte fundamental de este equipo con Adama como lo comentó Alex en un principio creo que sí cambiaría de equipo ya hizo todo lo que pudo por el Wolverhampton estoy totalmente de acuerdo en este sentido de que si se pudiera quedar obviamente si iba a llegar a ser leyenda ¿por qué? porque ya es el máximo anotador de este equipo no es por mencionarlo muy poco ¿no? todos los goles que ha metido ya es el máximo anotador mexicano en la Premier League en una temporada con 15 anotaciones y va que vuela para poder inclusive alcanzar como el mejor mexicano a Carlos Vela quien hizo 19 creo que llegó el momento Raúl la sufrió desde un principio en su llegada al Atlético de Madrid si bien ahí podemos decir ya estuvo en un club grande de España y no la pudo hacer también hay que decir como bien lo comentó Arturo estuvo en el Benfica un club grande de Portugal inclusive de Europa y aprovechó los minutos los minutos que le daban ahora llega este equipo lo hace muy bien de manera excelente yo sí creo si bien la liga ya está hecha para Raúl Jiménez y concuerdo con mis compañeros que si te llega a buscar un Manchester United un Manchester City un Chelsea te puedes quedar ahí pero yo sí creo que puede tener cabida en un equipo como el Real Madrid como la Juventus el Real Madrid un poquito más difícil que la Juventus sí ¿por qué? porque el Real Madrid tiene inclusive creo que al mejor Benzema en mucho tiempo y son muy similares Raúl Jiménez y Karim Benzema en la Juventus no tendría tanto problema de ser titular porque inclusive Cristiano luego llega a jugar de centro delantero porque no tienen un centro delantero Higuaín ya va para afuera hay que decirlo así Higuaín ya no está bien acoplado con la Juventus y creo que por ahí si se le da la cabida que necesita Raúl Jiménez ¿por qué no pensar que sí puede ser titular Cristiano Ronaldo por izquierda Dybala por derecha y Raúl Jiménez de centro delantero podría ser una opción yo respeto todas las opiniones pero sin duda yo sí me iría ya daría ese brinco porque creo que Raúl ya la sufrió ya estuvo en un grande como el Atlético de Madrid no se le dio y ahora creo que llegó el momento de dar ese salto para que Raúl mismo se demuestre que sí puede y que no se quede con esa espinita porque también él está aparte ya tiene 30 años no es un chico joven creo que si tiene que dar el salto es ahora porque inclusive hasta lo podría poner que para Qatar 2022 puede llegar siendo una pieza fundamental para la selección mexicana arriba si ahorita ya lo es si llega a estar en un equipo más importante y la llega a romper como parece ser por la mentalidad que tiene Raúl ahí les encargo la delantera que tendría México Sí, un tema muy interesante también hay que ver también el tema selección mexicana y ahí también se derivan muchas vertientes porque si se va un equipo grande y no juega va a llegar con poco ritmo pero obviamente está la otra cara de la moneda si le va bien va a llegar todavía más embalado entonces es un juego ahorita de especulaciones pero es cierto también habría que considerar el tema selección mexicana Fernando Bueno definitivamente escuchando escuchándolos pues sí siempre yo creo que dará esta duda de Raúl Jiménez tiene o no lo necesario para triunfar en un equipo grande pero también no hagamos al menos al Wolverhampton sí es un equipo muy modesto económicamente con sus jugadores no es el equipo más ganador de Inglaterra por mucho pero sí es uno de los históricos el Wolverhampton es uno de los 12 clubes fundadores de la English Football League en aquel momento y yo creo que al final de cuentas Raúl se ha acoplado muy bien o sea que ha hecho el Wolverhampton para que el juego de Raúl fluya para que el juego de Raúl destaque para que Raúl Jiménez ahorita tenga 15 goles en 32 partidos que ha jugado de Premier League esté en el cuarto lugar como de los máximos goleadores al final de cuentas en este momento yo creo pasarlo al caso de Leicester City el trabajo que está haciendo el Wolverhampton hacia afuera le está ayudando mucho y tiene planes eso sí se los puedo decir tiene planes muy ambiciosos con Raúl como la figura que ya es de su equipo inclusive para ya ser el máximo goleador histórico o sea ya es el máximo goleador de Premier League de los Wolves para ser el histórico y yo lo comentaba inclusive lo puse en redes sociales de que al menos unos 6 meses más que se quedara en los Wolves para que siguiera aumentando esta racha goleadora y ya quedar como histórico del club y al final de cuentas si llega una oferta más jugosa la tomará que ojo pocos clubes van a poder pagar lo que cuesta Raúl Jiménez o sea si Raúl se va si es por un equipo grande que tiene la solvencia económica porque Raúl no les va a costar 3 pesos ahorita si está evaluado un poco más de 50 millones entonces ojo ahí con lo que podamos ver pero tampoco nos aseguran si va a ser titular si le va a funcionar yo personalmente no creo que Raúl funcione en el esquema de Sarri al final de cuentas Sarri es muy meticuloso con su con su juego es muy meticuloso con sus jugadores lo demostró en el Chelsea lo demuestra en la Juventus esta no es la mejor Juventus de los últimos años definitivamente pero bueno se encamina a ganar el Scudetto recomendaría pues si yo fuera él quedarme en la Premier con uno del Big Six ¿no? para posiblemente mantenerme y seguir y tener posibilidades de competir por el título de goleo o por el título de la Premier o no sé qué planes tenga el Wolverhampton que también con Raúl para fortalecer al equipo ¿no? en este caso que también le puede reedituar comercialmente Raúl que si lo está haciendo es un gran producto o sea al final de cuentas Raúl Jiménez como futbolista lo es pero también como producto lo es y creo que también ahí será interesante vislumbrar qué es lo que puede hacer el Wolverhampton con Raúl en ese sector en ese esquema para que se quede o le den libertad de irse a un equipo por muy buen dinero de acuerdo bueno pues igual ya en los próximos días estaremos viendo mejor dicho en las próximas semanas meses si el destino de Raúl Jiménez está en Inglaterra o si emigran ya sea Italia España o algún otro destino por lo pronto bueno pues ahí queda ojalá que le siga yendo bien porque siempre es una noticia muy agradable el saber que el delantero mexicano ha marcado ya sea de cabeza de zurda de derecha como sea lo cual sin duda alguna pues este es algo que le viene bien a la selección mexicana y al fútbol mexicano en general y bueno señores pues muchísimas gracias por haber charlado un rato de fútbol con nosotros tocamos algunos temas seguramente quedaron también otros en el tintero pero en otra ocasión ya los iremos abordando por lo pronto muchísimas gracias Alex Asmitia muchas gracias Juan Fer un gusto Artur que hemos estado ahí en cabina entonces me da mucho gusto otra vez estar con con ustedes Oscar y Luis un gusto también y la verdad se pasa el tiempo rapidísimo y quedan muchas cosas pero ya tendremos oportunidad de volver a platicar un abrazo para todos un abrazo virtual porque así se puede sin duda Oscar Flores muchísimas gracias muchas gracias Juan Alex un gusto Fer Arturo Luis un placer estar con ustedes esta noche y debatir de los temas de fútbol que sin duda siempre alimentarán en días en días no tan buenos como estos que estamos pasando pero a seguirle dando y esperar más noticias deportivas un abrazo y nos estamos viendo para la próxima Luis Sontiveros muchísimas gracias por estar aquí no Juan muchas gracias por la invitación Fer Alejandro Oscar Arturo mucho gusto un placer verdaderamente platicar con ustedes y felicitarlos porque creo que hablamos de uno de los tres temas prohibidos junto con la política y la religión no nos agarramos de chongo y pudimos platicar de manera educada y formar un criterio entre todos de lo que se va a venir este pues nomás agradecerles mandarles un abrazo y decirles que somos unos hipócritas porque aunque no estemos de acuerdo con la copa GNP todos la vamos a ver un abrazo y gracias por la invitación señor Arturo Aguilar muchísimas gracias no hombre al contrario señor Romero como siempre es un placer poder este poder charlar de fútbol en este desafortunado parece un momento muy complicado pero siempre se abre un oasis ahorita de manera virtual para poder hablar y debatir del deporte que más nos gusta en este caso el fútbol y obviamente de los deportes y lo cual obviamente siempre se agradece y por lo tanto también poder platicar con grandes personas que saben de esto obviamente saludos señor Romero Fernando Alex Oscar Luis es un placer y poder charlar con ustedes de fútbol y pues adelante que como bien mencionan ahí quedan algunos temas muy importantes pero esperemos tener la oportunidad de seguir debatiéndolos con ustedes más adelante sin duda Fernando Rodríguez muchas gracias Juanito Oscar Alex Arturo Luis un placer charlar con ustedes de lo que más nos gusta y pues ahí seguimos en contacto sí esto fue Pambolero señores muchísimas gracias a todos y esperemos que no sea la última ocasión más adelante intentaremos repetir este ejercicio por lo pronto un abrazo para todos y hasta la próxima saludos bueno un abrazo